Usted ha dicho que para la documentación, para hacer el pasaporte, aportó una fotografía y 35.000 dólares más o menos, o dos fotografías. ¿Alguna documentación adicional aportó usted? ¿Los 35.000 dólares, por lo tanto, se pagan una vez que haya obtenido el pasaporte? ¿Alguna documentación adicional aportó usted? El pasaporte. Esos 35.000 dólares que usted entregó, ¿a quién se los da? ¿Alguna documentación adicional aportó usted, los documentajes, la montaña y el papá? ¿Quién les dieron los documentajes adicionales? con Julián y Richard, con mi conocimiento, creo que me dio el dinero a Julián y me dio el dinero a Julián, pero quizás me dio el dinero a Julián y me dio el dinero a Julián, pero quizás me dio el dinero a Julián. ¿Y quién le entregó el pasaporte a usted? ¿Quién se lo dio? ¿El pasaporte se lo dio en Real Madrid? ¿Cómo podía tener en Real Madrid el pasaporte si no había intervenido hasta este momento? ¿En serio? ¿De qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te lo dieron? ¿De qué pasó? ¿Te lo dieron? ¿De qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Lo dieron? Ya sé lo que pasó, no sé si lo hicieron? ¿Quién le entregó físicamente el pasaporte? ¿Usted discutió esa cantidad, ese importe en algún momento? No, porque conoce a otros compañeros de equipo, jugadores de equipo, el equipo tenía parado un poquito de lo que él estaba parado. Para mí, pensé que era más barato de lo que sabía que estaba parado.